Lisboa se despertó sobresaltada en la madrugada del pasado lunes por un terremoto de 5,3 grados de magnitud. No se registraron heridos ni daños materiales, pero todo podría ser diferente si el seísmo hubiera sido más intenso. La energía que fue libertada con este evento será muy pequeña en relación a la energía libertada por un evento grande que podrá afectar a Lisboa de otra manera. El terremoto, con epicentro a unos 60 kilómetros de Sines, fue el décimo mayor desde el siglo XVI y debe ser objeto de estudio por los geólogos. Sí, vamos a estudiar la origen del sismo, cuál fue el mecanismo que motivó el sismo, vamos a estudiar cómo el sismo fue sentido en todo el continente, será motivo para varios estudios. El gobierno entendió este terremoto como una prueba a la capacidad de reacción de las autoridades, pero los expertos lo ven como una seria advertencia, dada la densidad de población de la capital portuguesa y la falta de protección sísmica de los edificios de la ciudad. Tenemos que tener atención que las construcciones deben ser mejoradas, es preciso hacer alguna cosa en relación a los edificios, ser de alerta para eso. Los terremotos no se pueden predecir, pero hay una certeza, la tierra volverá a temblar y el país tiene que estar preparado para mitigar una posible catástrofe. ¡Gracias! ¡Gracias!